Hoy hablaré de una cosmología corta, la cosmología de Seekers into the Mystery, una obra de 15 números escrita por G.M. Di Matthies y dibujada por varios artistas. Comencemos. La historia inicia con nuestro protagonista Lucas y sus sueños, la cual se nos explica que es una jerarquía de sueños en capas. Si asciendes a un sueño superior, el inferior es más que mera ficción para ti. Así como existe Dios, o bien llamado el mago en su forma humana y el diablo, existen los reinos como el cielo, al cual van a parar todas las almas. En algunas ocasiones el mismo Dios es quien toma tu alma y te lleva al cielo, y te permite vivir tus mejores momentos. Del lado contrario existe el infierno, donde todas las almas pecadoras sufren por toda la eternidad. Se hace mención que el infierno es el centro de la creación. Los personajes pueden viajar a través de niveles de existencia, experimentando sus edades tempranas como otro mero sueño. Por una parte tenemos a Dios, el cual es el creador de todas las realidades existentes, mostrándonos incontables universos y niveles de existencia. Un océano primigenio, de donde todas las cosas de la creación surgen, y el alma humana nada en el océano infinito eterno, el cual es Dios. De su respiración nació la dualidad, oscuridad y luz, placer y dolor, mundos y soles, espacio y tiempo, nacimiento y muerte. Y desde las profundidades de ese océano de gracia, una nueva vida alcanzó el cielo, esforzándose, evolucionando, de piedra a vegetal, pez a pájaro, animal a humano. Cada cultura, cada época, cada especie fue creada. El hombre estaba solo, examinando su obra. Podía sentir su satisfacción, su alegría, por lo que había hecho. De su propio alento, de su propia sangre, había dado forma a los universos. Había moldeado su carne en mundos y tiempo, en ti y en mí. Todos los sueños se vuelven realidades, y mientras asciendes a través de todos los sueños, toda la realidad de la capa anterior no es más que mera ficción. Se crean realidades alternas por cada pensamiento y suceso ocurrido. Mientras en un universo tuviste un accidente, automáticamente se crea otro donde no lo tuviste. Si mueres o te enfermas, se crean otras realidades donde no mueres y tampoco te enfermas. Mostrando y creando incontables realidades alternas por cada momento y virgente. Toda la creación es un sueño. Donde Maya es la película proyectada por Dios, cuando todo lo sueño en lo más profundo de su imaginación divina, que impide que los humanos vean la verdadera forma de la realidad. Más allá de la jerarquía de sueños, hay un reino arquetípico sin forma donde todo lo que existe es Dios, y cualquiera que lo alcance será tragado hasta su infinito. Y este fue el video de la semana. Espero les haya gustado el video y se hayan entretenido. No olviden darle like y compartir el video con sus amigos. Nos vemos en la próxima con un nuevo video. Adiós. Adiós. Adiós.